Sebastián Piñera fue investido el domingo como presidente de Chile en una ceremonia solemne celebrada en la sede del Congreso en el puerto de Valparaíso. El conservador Sebastián Piñera asumió el domingo su segundo mandato en Chile para el periodo 2018-2022. El presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, fue el encargado de tomar el juramento a Piñera y de imponerle la banda presidencial. El magnate, con una fortuna valorada en 2.700 millones de dólares por la revista Forbes, ha prometido convertir al país en una nación desarrollada en ocho años. Su reto es administrar el legado de reformas de la socialista Michelle Bachelet, impulsadas para desmantelar la herencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Tras tomar juramento a los miembros del gabinete, Piñera, en compañía de la primera dama Cecilia Morel, iba a ofrecer una recepción a sus invitados. Entre ellos, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México, Perú y el rey emérito de España, Juan Carlos I. Piñera quiere reformar el sistema de pensiones, que es un método de capitalización al que solo contribuye el trabajador. Ha prometido mantener la gratuidad de la educación que instauró Bachelet y que actualmente beneficia a unos 300.000 estudiantes de bajos recursos. Además de mantener la actual ley de aborto terapéutico, pese a la oposición de los sectores más conservadores de su partido. El mandatario también ha prometido dar seguimiento al proyecto de ley de identidad de género.